¡Hola amiguitos! Hoy Ryder va a llevar a la patrulla canina al colegio en un autobús nuevo. ¡Venga chicos, que llegáis tarde! ¡Sky, sube! ¡Rabel! ¡Ay, el último Rocky como siempre! ¡Venga que los demás ya están en el colegio! La patrulla canina ya ha llegado al colegio. ¡Venga chicos, todos abajo del autocar, que la clase va a empezar ya! ¡Sky, Rabel, Rocky! ¡Ay, el timbre! ¡Todos adentro! ¡Hola Marshall! ¡Hola Chase! ¡Hola, somos los primeros! Sí, somos los primeros porque tenemos un examen de inglés y tenemos que repasar un poco. ¡Ay, qué guay! Es mi asignatura favorita, ¿sabes? ¡A mí me encantaba! ¿Do you speak English? ¡Yes, yes! ¡Of course, madam! ¿Por qué no te quedas un ratito con nosotros? Ya verás qué divertida es nuestra pizarra mágica. ¡Ok, me parece una idea genial! Marshall, Chase, la primera palabra es muy fácil. Pone Apple. ¿Qué significa Apple? Sí que es fácil. Apple significa manzana. ¡Una rica manzana! Chicos, la siguiente palabra. ¡Ayam! ¡Ayam! ¿Qué significa? ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, Chase, te toca a ti! ¡Me la sé, me la sé! ¡Yo soy! Significa yo soy. Y la última de todas. I like to play. ¿Qué significa? ¡Me gusta jugar! Pero, Rabel, ¿dónde está Rocky? Si venía con nosotros en el autobús. Voy a ir a buscarlo. Ahora vengo, Skye. No te muevas por si él viene. ¡Hola, Chase! ¡Hola, Marshall! ¿No ha venido Rocky? No, no ha venido. Pero... Sí, nos dijo a nosotros que vendía en el autobús. Ha subido el autobús, pero no sabemos nada más. Pensaba que había llegado ya. Venga, Marshall. Vamos a ir a buscarlo. ¿Qué ha pasado, Rabel? No sabemos qué ha pasado con Rocky. La verdad es que yo no lo he visto. Me voy con los chicos. Hasta luego. No corráis tanto, que voy con vosotros. Hola, Marshall. ¿Te has encontrado a Rocky por ahí, Marshall? Es que no lo vemos por ningún lado. Sí, ya me lo ha dicho, Chase. ¿Qué habrá pasado? Es extraño, ¿eh? Estoy seguro que el dragón rojo está involucrado. Rocky es diminuto. Chicos, chicos, que estoy aquí. No sé qué me ha pasado. Que el dragón rojo me ha hecho una trampa. Ay, el dragón rojo me ha hecho un perrito muy chiquitín, chiquitín, chiquitín. A ver, hormiga, ve y tráeme inmediatamente a Rocky, antes de que se vaya el hechizo. Pero, ¿qué es eso? Ay, pero si es una hormiga gigante. Voy a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Déjame. Déjame, pero di algo, háblame. ¿Qué quiere comer? No me vayas a comer, ¿eh? ¡Viene detrás mío! Ay, me quiere comer. Me tiene que acostar por aquí. Con cuidado. Ay, me va a pillar. ¡Rabby! ¿Lo has encontrado? Yo no lo he encontrado por ningún lado. He mirado en el laboratorio, en el gimnasio, en todos los lados. Hola, chicos, ¿cómo ha ido? Yo he ido a su casa y tampoco estaba. Pues, chicos, lo único que nos queda es ir a mirar en la cueva del dragón. ¿Pero qué pasa? Que esta hormiga no se cansa nunca. Ay, pero ahora ya verás lo que hago. Me aprovecharé de este papinete. No tengo escapatoria. Me va a comer. Ay, mira, hormiguita, ¿por qué no hablamos un poco primero? Y yo, la verdad, es que no soy... Pero... ¡Oh, oh, oh! ¡La miense le cae en cena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La miense le cae en cena! ¡Me voy petando! ¡Adiós! Ay, chicos, que por allí viene... ¡Rocky! ¡Míralo! ¡Oy! Pero, ¿qué te ha pasado, Rocky? ¡Estás como muy pequeñito! Chicos, no sé qué ha pasado. Yo subí al autocar, había allí un caramelo, y decidí comérmelo. Y cuando me lo comí, empecé a quedarme pequeñín, 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 pequeñín. Seguramente que el caramelo lo preparó el dragón rojo, que siempre está haciendo alguna cosa para pillarnos. Sí, porque yo no puedo estar toda la vida así de chiquitín, porque ha venido una hormiga que casi me come. Y casi todo el mundo te puede pisar. ¡Ah, ah, ah! ¡Tú, tú aquí! ¿Pero qué haces aquí, de nuevo? ¿Es que no has traído a Rocky? Entonces, ¿a qué has venido? Eh... ¡SAL! ¡Desaparece de mi vista! ¡Ey, Rocky! ¡Que ya te estás haciendo grande! ¡Mira, Rocky, cómo estás creciendo! ¡De verdad, de verdad! ¡Ay, sí, grande, bueno, sí, grande, bueno, sí, grande, bueno, sí, grande, bueno, sí, grande! ¡Ay, la moción está cambiando! ¡Ah, no vuelvo a ser yo! ¡Uh, qué contento estoy! ¡Jame, jame, jame! En capítulos anteriores... ¡Ay, Rocky, qué fresquito! ¡Lalalalalalalalalala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Queda picado, queda picado! ¡Venga, Skull, tíralo! ¡Chico! No te lo pierdas en nuestro canal. ¡Patrulla Calina! No te lo pierdas en nuestro canal. No te lo pierdas en los que poníamos ahí. ¡Ay, hoy mira! No te lo pierdas en nuestro canal. No te lo pierdas en nuestra RPA ¡Venga, voy a ir! ¡Si, suelta! ¡Si, suelta! ¡Oh! ¡Si, suelo! !!!